lo que sí quisiera mostrarles de que cuando uno le suelve con el Torah al menos aquí sale en la cuarta enteración ¿ya? yo por ejemplo he terminado de resolver fíjense los mismos valores que están acá en esta tabla son estos ¿no? y yo lo he resuelto en la tercera iteración pero digamos al mismo valor ¿no? 5 3 3 y 5 que están acá los valores de acá menos 100 menos 1 bueno están idénticos ¿listo? pero aquí este método de la M usando el Torah da cuatro iteraciones ¿no? entonces no sé por qué no puedo explicar porque como esto han sido desarrollados basándose en en un SOA creado entonces pero llegamos al mismo valor ¿ya? bien vamos a a ver vamos a ver lo siguiente vamos a explicar en qué consiste el método simple el examen va a seguir siendo lo mismo ustedes van a usar el Torah o si tienen algún otro programa si quieren usar el Excel pueden usarlo aunque como ustedes ven es muy trabajoso resolverlo en este caso por más de que el Excel lo hubiéramos desarrollado igual es un problema ¿ya? pero la cuestión es plantearlo el problema y llevarlo al software por ejemplo este es el método simple sin penalizar en que este problema se basa en que esta empresa ha desarrollado dos tipos de vehículos y uno de ellos vale 15 mil dólares y el otro 20 mil y solamente 20 autos del modelo A que vale 15 mil y 10 modelos del modelo D ya estima vender menos dice aquí este es uno de los problemas que yo he podido percibir en mucho aquí ya de entrada está planteando una restricción estima vender al menos tantas unidades de A como si ustedes omiten esto de entrada ya le están peleando en el planteamiento del problema es decir de que esto de acá está relacionado a vender tantos coches de A como autos de B por otro lado las restricciones son de que se tiene solamente 20 autos del modelo A y 10 entonces no se puede vender más entonces el modelo A se constituye en que la disponibilidad máxima es de 20 entonces se puede vender menos de 20 esta es la primera restricción ya entonces ya tenemos la primera restricción que sale del mismo enunciado ahora el modelo B son 10 no se puede vender más más de 10 porque eso es lo que se dispone pero si se puede vender 9 8 ¿no es cierto? entonces aquí tenemos la segunda restricción que sale del mismo enunciado entonces cuando ustedes van a plantear un problema tienen que tener el cuidado ahí de interpretar esto ¿ya? y aquí dice estima vender al menos es decir de que en este caso ya tenemos se desea vender al menos quiere decir de que se va a vender más autos se estima vender más autos de A que de B entonces tenemos otra restricción donde este X2 pasa a restar y aquí lo tenemos como 1X menos 1X2 que deben ser mayores iguales a 0 entonces ya tenemos la tercera restricción que sale de lo que está con rojo y lo otro ya está en que se quiere cubrir los gastos de campaña que son de 60.000 entonces o sea de esa campaña dice los ingresos obtenidos deben ser al menos de 60.000 muy bien tenemos esto entonces yo opté por lo siguiente para no trabajar con números grandes dividí los precios entre 10.000 entonces 15.000 entre 10.000 me genera este valor 20.000 entre 10.000 me genera este valor y si me voy aquí ya con respecto a a cubrir esos gastos ya en función a la venta de estos autos consiguientemente yo tengo que generar mínimo 60.000 pero esos 60.000 dividido entre 10.000 me genera este valor entonces fíjense ustedes tienen cuatro restricciones o sea hay que interpretarlo el problema lo demás tranquilamente ustedes lo meten a todas y sale el resultado ¿no? pero por último si quieren resolverlo de forma como yo estoy explicando en este Excel igual entonces fíjense tenemos la primera restricción que es esta de acá tenemos la segunda restricción que es esta otra y estas dos más que son la tercera y la cuarta estas restricciones yo tengo si como son dos variables es fácil ni siquiera he ingresado a tres por el hecho de que no quiero complicarla a ustedes lo que más me interesa es que interpreten esto ¿ya? entonces fíjense esas restricciones como podemos interpretarlas en forma gráfica ya habíamos dicho que para graficar cualquiera de ellas necesitamos dos puntos si X1 es 0 entonces fíjense de que de entrada X1 que es la variable que está como abscisa ¿ya? quiere decir que se puede vender de estos autos hacia abajo puede ser 5 10 15 entonces de entrada esta flecha que estoy colocando acá está indicando eso del autobend que está en esta sisa se puede vender menores de 10 entonces lo que está acá con esa resta azul indica que yo puedo vender autos del modelo B por debajo de 10 ¿ya? bien tenemos estas dos restricciones luego acá nos dice que se puede vender más autos del modelo A que de B entonces si nos damos un punto cualquiera esta es una recta que tiene esta forma pero esto indica de que está bien ya bien pero esa recta en diagonal no es la de esa la que estoy explicando esto de acá es como escribir de esta forma 1X menos 1Y bueno menos 1Y está fallando acá no sé aquí está a ver acá menos 1 B B B B B C 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 entonces fíjense esto de acá están han visto el con ley la matemática básica tenemos así representado un ratito lo voy a escribir a este la vista ya muy bien igual si ustedes despejan esto de acá muy bien Saori Barreto mi amor va a seguir practicando ya va a seguir practicando el nombrecito ahí de los dedos Azarel ya luego seguimos con Camila Cervantes Azarel a ver que hay ahí cuántos pies cuántas orejitas y cuánta nariz tenemos hay dos clases bueno una vez así no lo voy a escribir no quiero complicar entonces el en valor esta es una recta si aquí es cero y es cero si aquí es dos y vale dos si aquí es tres por eso es una esta es la primera ¿listo? y nos dice de que se puede vender más auto del modelo A ya un ratito y ya un ratito por favor acá ya esta es la la recta que corresponde a esta desigualdad ya y esta de acá ya viene a ser esta la que está con verde ¿listo? ya esta que está acá con verde es la que corresponde a esta restricción de acá bien con lo que es todo esto ya a ver ya entonces esta de acá que está con verde viene a ser esta restricción ¿listo? entonces la zona factible que es lo que estamos determinando de esta gráfica es la que nosotros resolvemos por este método entonces aquí surge la siguiente pregunta ya el método gráfico demuestra que la programación lineal óptima está siempre asociada con punto extremo del área factible y de aquí nace el análisis algebraico de este método simple ¿ya? entonces para resolver este método iterativo del método simple se requiere que cada una de las restricciones de este método en forma estándar se lleve ¿no? al estándar en la cual todas las restricciones se expresan como ecuaciones que es lo que mencioné mediante la adición de variables de holgura o superflua o también algunos textos denominan variables de exceso es decir que hasta aquí por el método gráfico es solamente hacer un análisis en este punto este punto este y este en cualquiera de estos puntos de esquina está el conjunto de solución pero resolviendo el conjunto de solución de este problema está en vender ¿dicen? ¿sí? ese 2323 que está agarrando ese dato puede ser 2424 igual ¿no? o 2525 sino que lo que he hecho es para que me pueda extender más allá en la gráfica ¿sí o sí tiene que tener un ángulo de 45 grados? no lo que me interesa son ah este de acá sí ya eso es por lo que aplicaba acá y es igual a 1x aquí sí ya que corresponde a esta desigualdad entonces yo le decía esta es la recta que corresponde a esta desigualdad lo que he hecho aquí es básicamente darle hasta dónde porque si yo le pongo acá 20 por ejemplo estoy limitando a el tamaño nada más ¿ya? es eso o sea acá nos olvidemos vamos a usar este 23 o el 44 que prácticamente este ay Dios mío ¿qué pasó? escucha ya ¿qué es eso básicamente? ¿ya? no quiero perder mi tiempo acá explicarle esto porque ya lo expliqué mucho ¿ya? lo único que me interesa acá es decirle de que el método gráfico nos muestra en este caso de dos variables de que hallamos un área factible en algunos casos no hay solución es cierto analizamos los puntos de esquina el método simple nace de acá en que se hace un proceso iterativo ¿ya? y para ello se debe cumplir lo que acabo de mencionar de que debe introducirse variables de holgura y variables subperfugas o de exceso ¿listo? bien entonces entonces fíjense acá ya por ejemplo el mismo problema que es de maximizar ¿ya? tenemos menores iguales entonces dos variables de holgura mayores iguales no estoy hablando del método con penalización en que se se agrega una variable artificial y una superflua aquí solamente se agrega una superflua o también conocido como variable de exceso ¿ya? entonces fíjense acá una de holgura lo demás cero que es igual a 20 lo estoy llevando como dice de que para resolver hay que llevarla a la forma estándar de ecuaciones esta de acá el cero la introduzco la segunda variable esta de acá ¿ya? y esta de acá introduzco una variable superflua con signos negativos entonces esta es la tercera restricción ya agrego una superflua y a la cuarta restricción le agrego otra variable superflua igual entonces estoy cumpliendo con lo que más o menos se establece en el método simple ¿listo? entonces fíjense de acá lo que yo tengo que hacer es en este caso por ejemplo tenemos una dos tres cuatro variables que hemos introducido las cuales son las variables básicas y las no básicas son x1 x2 ¿ya? y debo ordenar ¿ya? entonces ordeno la función objetivo tiene esto coeficiente ¿ya? y el lado derecho cero las restricciones tienen esta variable de válvula ¿cuántas restricciones tenemos? cuatro ¿cuántas variables debe haber? en este caso debe haber uno dos tres cuatro el número de variables básicas es igual al número de la expresión entonces h1 h2 la variable la superflua de la tercera restricción y la superflua de la cuarta entonces introduzco estos coeficientes como ustedes ven y aquí se da lo siguiente se da lo siguiente en el sentido de que nosotros estamos maximizando y si hablamos de maximizar tenemos que hallar el valor más negativo que se tiene en la tabla inicial entonces esta se convertiría en la columna pivota y hacemos la división del lado derecho con los coeficientes de la columna pivota y nos generan estos valores pero ¿cuál es la cosa? ¿cuál elegirían ustedes acá para hallar el elemento pivota? el cero el tres el tres ya en este caso ya yo hice lo que su compañero dijo muy bien vamos a ver si no lo borré acá bueno me voy a ir a este problema de acá bueno lo que explicaba acá ya y les decía de que aquí por ejemplo cuando es menor o igual una variable con signo negativo que es esto ¿ya? y bueno aquí por ejemplo es una explicación de cuáles son las variables no básicas dice son aquellas que al inicio son iguales a cero y que son iguales a los grados de libertad el número de variables que tenemos acá x1 x2 h1 h2 s3 s4 son 6 ¿cuántas restricciones? 4 1 2 3 4 6 6 menos 4 2 entonces las variables no básicas vienen a ser aquellas que son del problema origen ya x1 x2 y las variables básicas vienen a ser las que hemos introducido y estas son aquellas que forman parte de la tabla y aquí dice en la aplicación del método deben considerarse condiciones llamadas optimidad y fastidibilidad la optimidad es que se considera como variable entrante en una maximización la que tiene el coeficiente más negativo lo contrario en una minimización es el coeficiente más positivo estamos acá maximizando entonces el coeficiente más negativo es el menos 2 y la la condición de fastidibilidad nos indica que está relacionada a este cociente y acá es decir que tiene la menor ya valor o razón ya o cociente acá o razón o cociente con un denominador estrictamente positivo muy bien como su compañero dijo yo elijo 3 muy bien entonces yo empiezo a hacer 0 todos estos valores bien y después de esa instalación hay otra tabla y luego aplico lo mismo hayo la otra instalación porque todavía tengo valores negativos y voy a resolverlo ya fíjense a donde quiero llegar donde yo llego acá después de haber efectuado haber efectuado cuatro iteraciones ya si yo aplico el el Tora ya efectivamente me da como resultado que yo debo vender veinte vehículos y diez de este otro para maximizar las ganancias que serían de cincuenta y estos dos valores no salen en Tora no salen y yo decía ¿y por qué? ya entonces aquí se quebra este concepto del valor estrictamente positivo y menor entonces yo tengo acá este valor cero el diez mayor que tres y el cero ¿será que es un valor estrictamente positivo? y eso es lo que yo me preguntaba ¿ya? entonces no es tampoco negativo pero en este proceso es menor entonces en este caso en las cuales se introducen variables superfluas y de holgura ¿ya? este de acá se convierte en la fila pivote y el elemento pivote es el uno no el dos ¿ya? entonces lo resolví por ese lado ¿ya? y hice mis iteraciones aplicando de que este es mi fila que entonces entonces fíjense convirtiendo cero esto de acá obtuve esta tabla de la primera iteración en la para hacer la segunda iteración todavía tengo un valor negativo ¿ya? este es mi columna pivote y nuevamente tengo cero ¿ya? pero ¿qué ocurrió acá? al hacer la iteración ¿ya? este x1 reemplaza aquí y después me va a salir como resultado de esta iteración ¿ya? fíjense volvería volvería a tener lo mismo es decir de que aquí si vuelvo a decir ah este es el entrante no puedo hacer esa operación porque ya aquí entre estas dos variables esta es toda la otra salida y no puede estar entrando y saliendo consiguientemente se opta ¿ya? por el valor este si no se convierte en un proceso que que no no va a dar solución porque las dos mismas variables están interactuando entonces se opta por este valor de acá ¿ya? y en esta en este caso x2 va a reemplazar a esta variable de superflua bueno entonces las operaciones resultantes de esta tercera iteración que está acá ¿ya? en que esta variable esta x2 reemplazó a s4 que está aquí ¿ya? entonces ya tenemos las dos variables no básicas que ingresaron dentro del lado izquierdo donde ya estamos empezando a obtener los resultados pero en esta iteración todavía tenemos de que esta variable en la función objetiva es negativa consiguientemente esto de acá dividimos en este lado y el valor menor es el 29 entonces hacemos la cuarta iteración ya en que hacemos cero este valor y los de abajo convertimos este cero tres en uno que es esto de acá dividiendo entre cero tres y hago cero este cero este cero este acá este acá y estas filas pivote queden uno bien ay dios mío fue lo que no se hubiera cambiado ¿verdad? si está bien bien entonces ahí tenemos los resultados de la cuarta iteración ya todavía en la función objetiva bueno en este caso esta variable s4 reemplaza a esta variable de algora que es esta y aquí tenemos todavía un valor negativo esto implica que hay que hacer una quinta iteración y al respecto de la quinta iteración ya de la forma que hice anteriormente en que esta variable reemplaza a la otra variable de algora que había y damos a los siguientes resultados 50 10 44 20 y 10 ¿ya? que eso es lo que bota el tora pero uno de los problemas del tora ¿ya? le di estos valores que yo estuve acá ¿ya? y no salve ¿ya? entonces ¿qué es lo que tuve que hacer? lo que tuve que hacer para usar el tora ¿ya? es trabajar con estas restricciones de la siguiente forma 15 20 y ¿cómo es auto? auto lo que es unidades monetarias multiplicar por 10 15 20 acá es unidades monetarias entonces si no hubiera hecho eso el tora vota cualquier resultado entonces aquí está por ejemplo la solución gráfica que vota el tora ¿ya? y nos dice de que bueno fíjense lo que les dije ¿no? tuve que multiplicar por 10 en vez de 1.5 15 20 y acá la última restricción que es de unidades monetarias multiplicarlo por 10 en vez de 6 60 recién ahí el problema da los resultados como he multiplicado por 10 ¿ya? y allá lo resolví entre menos un cero entonces acá sería 50 20 autos lo que nos dice el problema es que hay que vender 20 autos hay que venderlos todos prácticamente para llegar a obtener la la máxima utilidad eso es lo que interpretamos cuando ya hice la iteración en Tora para llegar a los valores que me voy para ir entonces ahí sí se cumplen ¿no? por ejemplo acá acá sería 50 acá 44 y bueno recién ahí contrasta ¿ya? pero si no hago eso no sale entonces uno puede haberse loco aquí por ejemplo vamos a finalizar la clase ¿ya? aquí por ejemplo he resumido esas tablas que ustedes han visto ¿ya? aquí esta se convierte en la pila pivote con una pivote los resultados son una iteración si vuelvo a aplicar nuevamente este valor seguimos haciendo una iteración entre dos variables una otra otra entonces ¿qué es lo que opté? optar por el valor estrictamente positivo para hacer la otra iteración entonces aquí nuevamente me dio valores negativos esto se convierte en la columna entrante y esta en la fila pivote hago la tercera iteración el S4 sustituye a H2 ¿ya? aquí tengo un valor negativo este de acá es el valor más positivo de todo es 10 menor y hago la quinta iteración y sostengo los mismos valores que ustedes están viendo acá lógicamente que aquí yo les he dicho que multiplique por 10 a los valores económicos ¿ya? 10 jóvenes eso es todo lo que quería explicarles hoy mañana finalizamos esto esto se los voy a mandar esto que acabo de explicar yo no lo he visto no sé si ustedes estarán viendo ya van a terminar esto no sé cuántos minutos tengo yo no les olvide aquí y así lo planteo y no podía llegar a los valores eso hasta que empecé a hacer las consideraciones que acabo de explicar ¿listo? bueno jóvenes con esto concluimos la clase de hoy suban sus exámenes tienen tiempo todavía media hora creo ¿listo? bueno ingeniero ingeniero disculpe la clase del día viernes y la de ayer no los ha subido los links todavía a la plataforma lamentablemente ahí no estoy teniendo apoyo los he enviado a un joven hoy día y me voy a hablar a ver si los ha subido si me los envió me los envió directamente ahora ¿y el Excel de hoy día lo voy a enviar igual? te lo voy a reenviar a Juan José Globle y a él que los suba todo porque ya llevo dos o tres días ¿listo? ya es en tiro listo no se preocupe me los envía entonces desde el día jueves parece que porque me faltan los videos ahí ¿ya? ¿listo? sí por favor porque necesito algo que me ayude a subir ¿listo? ya genero no se preocupe ya los subo entonces hasta más tardada hasta mañana en la mañana ya están todos subidos listo nos vemos jóvenes gracias hasta luego mañana esto es complicadito ¿ya? paciencia ¿ya? ya genero ya listo dije chau que nos vea bien chau